Que rey gente estamos de vuelta en este canal y esta vez pues vengo a decirles que lo siento la verdad estuve muy pero muy desaparecido en el canal, ya llevo casi casi creo que ya un mes desaparecido no estoy muy seguro pero pues miren ha pasado muchas cosas y la verdad les quiero pedir más que nada disculpas voy a continuar como normal, vamos a continuar con Undertale con todo pero espero que me puedan perdonar voy a meter nuevos juegos y pues más que nada no pude jugar, estuve desconectado ya que mi teléfono ha sufrido una falla no he podido subir mis videos como debe de ser porque he tenido problemas ya tecnológicos y técnicos que espero que para cuando esté subiendo este video ya esté más arreglado todo este ha pasado algo, ha entrado una nueva temporada a Fortnite, batalla acampal vamos a meternos a ver de que se trata, no he abierto Fortnite y también les digo otra cosa mi Playstation creo que ya también no está valiendo o ya valió para cuando estén viendo esto y tal vez tenga que conseguir uno nuevo pero pues vamos a escuchar lo que pasa esta mirada del evento la verdad no sé que pasó en el evento pero vemos que Midas murió y el gato sale de nuevo ostras parece que se inundó todo Aquaman el salchicha el gato quemando todo ahora viven en agua ahora todo es agua parece que sí chicos todo es agua ahora pero ya hay zonas de cemento como que están construyendo están los helicópteros ese skin los tiburones y pues lanchas todavía seguirán ostras el mapa es como un basurero y pues sigue la isla y como que con más agua temporada 3 capítulo 2 un chapuzón de agua pase de batalla a ver bienvenidos a las olas y a su propia fortilla aquí pueden desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a este incansable equipo de errantes este pequeño polisón es kick crecen tan rápido invité a Aquaman y dijo que sí le pregunté si podía ponerse una camiseta y dijo que no y esta es Jules jefa ingeniera con sus increíbles creaciones exploren la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no se pierdan el paraguas personalizable con el pase de batalla podrán diseñar su propia versión cuando termine la temporada no habrá otro igual un paraguas de pase de batalla especial carros ostras ostras lo que hay todo esto es nuevo ostras y como es de costumbre me lo voy a comprar claro que para este momento ustedes ya habrán visto videos reacciones y todo y yo sé que les debo lo de midas pero pues es que yo no pude hacerlo por lo que mismo les digo pero ya cambiando de tema ya me compré el pase de batalla tenemos a océanos y a desgastado ok parece que aquí está todo pues aquí está como lo gratis todo esto lo vamos a ir desbloqueando poco a poco y viéndolo más o menos pero alejémonos de esto miren esto está aquí Aquaman desafíos de estilo nuevos atuendos de estilo sube el pase de batalla para desbloquear atuendos del pase de batalla completa desafíos Aquaman compra el pase de la temporada y completa todos los desafíos de Aquaman desgastado es la de nivel 100 esta es otra y así poco a poco todos desafíos del mapa el mapa el mapa es todo nuevo se supone para mí porque como podrán ver nomás está el campo caligne albercas adormecidas metrópoli y de ahí en más todo es nuevo para mí es que la verdad pues me he perdido bastante estuve muy ausente como les digo este pues aquí están las dos esquines me las voy a dejar en como estaba en aleatorio esta es la tienda de objetos del día de hoy o del día que esté grabando este video pues está esto la verdad pues espero que para cuando no me tarde mucho en subir este video y pues espero que sea muy pronto y que pues me perdonen y que sigamos como estamos siguiendo y pues espero poder volver a subir videos diarios y todo eso y pues lo siento yo de verdad no quiero que esté pasando esto pero que puedo hacer son fallos técnicos a veces la tecnología nos falla a todos pero sin más que decir espero verlos en el siguiente video o directo un saludo y hasta luego y perdonen mucho chao chao